Gracias compañeros y muy buenas tardes. Dos grandes huecos en la entrada a Heredia por la Uruca causan gran problema a unos 50 mil conductores al día. En la sección de su lado les cuento más sobre estos problemas. Esto es lo que experimentan los conductores que viajan de San José a Heredia por la Uruca. Son dos huecos que causan molestias a 50 mil choferes cada día. Este está camino a El Virilla y este otro en plena intersección por la Pozuelo. Yo transito por acá regularmente, tal vez unas 6, 7 veces diarias. Y he tenido el problema de que en el otro carril, cuando se abre el otro carril para poder bajar, los carros se abren para esquivar el hueco y eso provoca que le eche el carro a uno encima. Este es el que más preocupa porque afecta a dos de los tres carriles en San José a Heredia. Se dio por un trabajo que hizo el AIA. Este es el desastre más grande que hay en Costa Rica. Da vergüenza donde pasa tanto turista, tanta gente, y de un país donde pagamos tantos impuestos que tengamos esta esquerosidad de carreteras. Eso da vergüenza. Se le consultó al Conavi encargado de la ruta y esto fue lo que respondieron. Respecto a la consulta realizada sobre unos huecos ubicados en la cercanía de la Pozuelo, le informamos que no son competencia de este consejo, sino de acueductos y alcantarillados. Por su parte, en el AIA agregaron. El AIA se comprometió a realizar la inspección y determinar que, efectivamente, corresponden a trabajos de la institución y proceder de inmediato. Lo cierto es que mientras no se tapen estos huecos, los 50 mil conductores seguirán sufriendo por ello. Compañeros y amigos televidentes, comentarle que al menos este hueco causa gran problema porque cubre la mitad de un carril y también la mitad del otro carril. Esto, pues, aparte de las presas, ocasiona más problemas en este sector, acá en la Uruca. Recordarles que pueden escribirme al correo electrónico hsegura arroba repretel punto com. Desde la Uruca y con imágenes de Rafael Gutiérrez, me despido. Soy Henry Segura, Noticias Repretel.